Música Junto a la psicóloga Espinosa recorrimos la bahía en Guayaquil Este es uno de los centros principales donde se expenden juguetes Un año más, los juguetes violentos captan la atención de los niños Siempre hay que tratar de buscar juguetes que sean productivos para que los chicos sepan como interactuar y utilicen más que todo su imaginación En los juegos, desde el objeto que tú escojas va a servir para fomentar o violencia o va a fomentar otro tipo, armonía, comunicación, todo ese tipo de cosas Entonces hay que saber escoger los juguetes Pero hay que recordar que los juguetes que decidas darle al niño le están comunicando algo Serán sus compañeros de sueños y aventuras durante muchas horas Entonces, ¿con qué quieres que sueñen tus hijos? ¿Qué tiene un ser por aquí? ¿Espadas? Muñequitas, juegos de cocina ¿Espadas también? ¿Las niñas también llevan...? Sí, las espadas, exacto, muy bien, muy bonito para que le den ahorita para la Navidad a los bebés ¿Las niñas también utilizan las espadas? Claro, porque vienen rosadas, vienen en verde, vienen en celeste Ahorita, mami, compran una pistola, papi, cómprame una pistola Se exhiben más con las pistolas Bueno, dicen que los hijos son el espejo de los padres Y es como nosotros le fomentemos a nuestros hijos Incluso le introduzcan un instrumento Si yo le voy a regalar a mi hijo una pistola Estoy fomentando a primero ¿Para qué sirve ese instrumento? Y él, como estamos en un medio visual En donde hay siempre al alcance de los niños Un sistema de tecnologías que ¡Uf! Ellos enfocan Voy a generar violencia Yo tengo que tratar de escoger Yo no puedo regalar una pistola Yo no puedo regalar una espada Porque son cosas que pueden fomentar a que los chicos incluso peleen Evite juguetes que promuevan lo bélico y la violencia en general Réplicas de revólver Soldaditos, entre otros Incluso hay ciertas armas que de verdad parecen tan reales Que en algunos casos son utilizadas para cometer Como digo yo, delitos Y es un objeto tan bien elaborado Que pasas por alto todas esas expectativas Digo ¡Uf! No Entonces, imagínate Mientras más he estructurado eso Más fomento a mi hijo una violencia Es que de por sí el instrumento te está proyectando violencia Entonces, pregúntense como padres ¿Es lo que queremos para nuestros hijos? No, no, es lo que queremos En esta época de Navidad Los niños esperan sus juguetes Pero nosotros como padres de familia Tenemos la última decisión Recuerde que los juguetes violentos Son un detonante para la agresión Para el Club de la Mañana Pilar Vera